Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Vente, güerita. Por ahí anda la güerita conmigo en otro video más. Ya saben, amigos, es el servidor El Albert en compañía de SuGueritaTV. Pues el día de hoy, amigos, vamos a enseñarles algunos autos que consideremos unos maratones, ¿no? De menos de 100. De menos de 100 mil pesitos vamos a buscarles unos que valgan un poquito más de 30 y menos de 100 mil pesos para la gente que tiene ese presupuesto. Pues el día de hoy estamos en el tianguis de autos El Bordo, que está ubicado en Avenida Bordo de Sochaca entre Avenida Zarco y lo que es Riva Palacio. Esto en el municipio de Nezahualcó. Yo abajito en la descripción de este video va a aparecer la ubicación de este lugar. Así es de que, mis amigos, vamos a comenzar con este video. ¿O no buena? Y bien, mis amigos, pues de este lado, miren, les voy a mostrar este Lincoln del 2009, que vale 69 mil 500. Dicen que es nacional, el precio es a tratar. Por lo regular, estas versiones muchas veces vienen de seis cilindros y hay algunas excepciones de ocho, pero este me parece que es de seis. Circula diario, verificado, todo pagado, todo le funciona. Buen motor, buena caja, excelente manejo, cualquier prueba, un Lincoln muy bonito. Es un carro muy llamativo y la verdad es que el precio no se me hace nada mal. No se me hace nada mal este precio del MKZ Lincoln, un carro muy bonito para todos los fanáticos de lo que es esta marca, porque recuerden que también en cada marca hay fanáticos. Hay gente que adora a cierta marca. Hay club de Lincoln, hay club de Nissan, de X-Rail, de Beatles. De todo tipo de auto hay un club, aunque no lo crean. Miren, está muy padre este carro, tiene mucho equipamiento. La verdad es que el equipo de hoy en día no se compara en el de antes. Ahorita, pues los... ¡En tu tub favorito! ¿Cómo dicen? Los ingenieros podían hacer lo que querían con los autos. O no, güera, los ingenieros en ese tiempo podían hacer lo que quisieran con los autos. Ah, claro. No que hoy en día el corporativo es el que decide. Así es. No los ingenieros ni diseñadores ni creadores de autos, sino que el corporativo es el que decide lo que le montan o lo que le quitan a los autos, ¿no? Es como el jefe de la oficina. Así es. Tú podrás querer tu cafecito con pan y hacer las sobremesas con los demás compañeros, pero el jefe dice, a trabajar. Ajá. Y no se trabaja. O no le pongas más que una cucharada de... O se calla. También, güera. Eso. Pues vamos, amigos, aquí les quedamos a deber el número de teléfono. ¿Cuánto pides por ese? ¿67-500, viejo? Modelo 2008, factura original, todo pagado. Oye, se ve muy bien. ¿Qué teléfono tienes, viejo? ¿Qué le quieres dejar a la gente? Dime. Es 55-64-60-91-66. Vale, se lo deseamos a la gente. Hay que te llamen, viejo. Gracias. Hasta para la orillita, güera. Este, pues miren, amigos. Por acá nos encontramos este Renault Clio, modelo 2008, factura original y todo pagado. Yo lo veo en excelentes condiciones. El carro tiene muy buena presencia, tiene lo que es muy buena estética. Se ve bastante bien. El carrito, pues, se le ven mínimos detalles. Es un carrito, pues, de cuatro cilindros. Ya últimamente la gente los anda buscando mucho. El Renault Clio. Este es estándar, de cinco velocidades. Miren. Ahí está. Este viene en eléctrico. Ya se le activó la alarma, creo, ¿verdad? Miren. Ahí está, miren. Trae hasta alarma. Sus asientos se ven en buenas condiciones. Este trae una bolsa de aire nada más para el chofer. Y se ve muy bien, miren. Ahí para que le echen un ojo. Déjenme abrirlo de la parte de atrás para que lo vean. Este, un poquito más a detallito. A ver. Vamos a abrirlo de esta parte. Es un carrito, pues, que se ve en buenas condiciones todavía. Y, pues, modelo 2008 todavía alcanza la calcomanía cero. ¿Todavía circula diario, viejo? Sí. Sí. Muy bien. ¿Sabes que te echan una llamada, viejo? Sí. Gracias, eh. Gracias. Y, pues, bien, mis amigos, a ver qué tal les parece este, este, que es un Bora del 2009 con factura de empresa, todo pagado, automático, de $88,900 pesos. Vamos a poner el botón para ver si no se oye el ruido de allá. Ahí está. Esperemos que cambie el audio. Miren, factura de empresa, todo pagado, $2023, automático. Y, también, este se me hizo un carrito bueno para mostrárselos. Miren, Bora, ya casi no los encontramos en los Tianguis. Recuerden que estos carros, pues, salieron, creo, hasta el máximo 2010, 2011. No recuerdo bien. Ahí déjame en los comentarios hasta qué año salió. Pero este, pues, está cerrado. Ah, no, se está abierto. Miren, este es automático. Viene en sus interiores color beige. Este tiene 249,468 kilómetros. Ahí está, miren. Este es automático. Y, pues, se ve bien el carrillo. Se ve bien de lo que son las vestiduras. Es un Bora. Autos que, también, últimamente anda buscando mucho la gente. Y voy a mostrarles el número de teléfono, a ver si lo alcanzamos a distinguir. Ahí sí quieren pedir más información a ese número de teléfono, ¿vale? Miren, amigos, por acá me acabo de encontrar otro Bora. Otro Bora que también se ve bien. 120 mil pesos, modelo 2010. El último Bora fue en el 2010, ¿verdad? Este fue el último. Este es el último, ¿verdad? Sí, entonces estoy en lo correcto. Muy bien. Qué macucos. ¿Este es 2.5? 2.5. ¿Es automático esto? Es automático. Automático. Voy a darle un rodeo para que la gente lo vea, ¿eh? Es tu teléfono ese, ¿verdad? Sí, es el mío. Muy bien. Gracias. Miren, 120 mil pesos el Bora. Sport 2010, factura de agencia. Todo pagado 2023, automático, clima, aire acondicionado, macocos, rines de aluminio y un excelente manejo. Amigos, me escucho un poco afónico, ¿no? Este, es que sí. Les digo que nos fuimos de parranda, la güerita. Nos invitaron por ahí a una fiestecita. Entonces, pues nos fuimos y andamos trasnochados, desvelados. Y la güera un poquito crudona. No, claro que no. No, no es cierto. La güera no bebe. Nada más toma, pero no bebe, ¿verdad, güera? Así es. Ahí está, amigos. Miren qué bonito este tiene. Mira, güera, ese detalle, mira. Ahí traían hasta para portar los discos CD, ¿eh? Se observa un interior en un color claro muy bonito. Un color beige. Y eso hace, la verdad es que se hace que el ambiente del auto sea muy agradable. Sí, otra experiencia, ¿no, güera? Ajá. Mira aquí en este... Aparte que tiene un tono beige poco común porque yo he visto otro tono de beige que son ligeramente más oscuros y este tono es un tono, pues, más neutro, más clarito. Sí, se ve muy padre. Sí, mira. Tiene mucha razón la güera. Güera, algo que te decía que antes los ingenieros, los desarrolladores, los... Pues, sí, los ingenieros, sobre todo los que desarrollaban la construcción de un auto, qué le metían y qué no, le ponían más empeño. Y en este caso... Yo creo que eran más creativos porque yo creo que había más disponibilidad para crear en cuanto a que no se limitaban tanto en los costos. En producir costos. En producir costos. Entonces, ahorita yo creo que ya hay más limitantes. Así es. Una prueba de esto, mira, el estéreo estaba equipado con un ecualizador que traía los tres modos de audio, el bajeo, el medio y el agudo. No sé por qué, pero me da la idea de que a lo mejor este auto cuenta con lo que le llamaban la famosa caja de discos. ¿Discos? ¿Podría ser? Ajá, podría ser. Sí, trae caja de discos. Ajá, ya ves. Se fuera muy acertado. Sí, exacto. Eso es lo que yo me refiero, que no escatimaban en eso, pero ahorita ya el corporativo es el que se encarga de decir, esto me lo quitas y esto me lo dejas. De hecho, ahorita es súper raro el auto que traiga. Obviamente ya los CDs, los discos ya no son algo moderno, ¿no? Pero ya es rarísimo el auto que cuente con una fuente propia de poder. Están como los iPhone. Ya no. Antes te incluían el cuadrito de carga, el cable y ahora ya no. Y ahora ya nada, ya no vamos a ver si acaso poco cable. Ya vienen penosamente más básicos. El día de mañana yo siento que ya ni cable le van a poner, nada más te van a entregar un puro teléfono. Y a ver cómo lo cargas y es tu problema. Así es. Gracias viejón. Gracias viejón. Amigos, ya iba hasta allá lejos, ya casi iba a salir del tianguis y me tuve que regresar a enfocar el teléfono. 55 83 05 84 26. Si quieren pedir información del Bora. Ay. Y miren amigos, por aquí la güera anda tirando su basura. Sí, no, no, no tiré, no iba a recoger. Te voy a tener que ayudar a recogerlo. Gracias. Porque anda toda quebrada, bailamos pura quebradita, ¿verdad güera? Bailamos pura quebradita y anda toda quebrada, no se puede ni agachar. Estratus del 2004, factura de empresa, todo pagado 2022, 37 mil 900 pesos. Miren, también este pues es alguno de los autos que van a poder encontrar baratos de tianguis. Autos baratitos. Creo que este es ahorita hasta el momento el auto más barato que hemos visto para este especial. Así es de que pues yo se los enseño, ¿no? Y vámonos para ver parte del interior un poquito. Estos carros me gustan bastante porque se conservan muy bien sus tableros. Todo lo que es el interior en estos carros casi no lo van a encontrar maltratado, ¿eh? Este viene con seguros eléctricos, vidrios, retrovisores eléctricos. Trae este, trae estéreo de CD, trae aire clima. Y este viene 100% automático, amigos. Se ve un carro, pues bueno, si tú andas buscando algo baratito, pues esta es una opción más que puedes tú considerar comprar. Vamos a enfocar. Teléfono 5575-07-5413, ¿sale? Y pues ahí está, amigos, algunos precios y teléfonos vamos a darlos aquí, pero pues algunas veces no porque luego no están los dueños. O fácil, los dueños luego no quieren facilitar el número de teléfono porque prefieren que vengan a verlos aquí al tianguis. Los autos, los autos. No los dueños, los autos. Pues también no los dueños. Miren, amigos, por acá me encontré un platina de 51,500, 2007, único dueño, automática. Bueno, automático, perdón. Este platina también considero que es importante meterlo en este video para que ustedes coticen y consideren a la hora de comprar un auto cuánto dinero van a requerir para poder hacerse de un carrito. Bueno, miren, este viene en automático y es 2007. Este pues creo que ya no sirve, no, sí, creo que sí circula diario este todavía. Todavía le dan la cero. Este trae dos modos de manejo, un modo como para andar en terracería o en nieve y el modo normal, de automático normal. Lo que hace el modo de terracería o nieve es reducir un poquito lo que es el torque a las llantas para que no se patinen, ¿no? Para que se patinen, se patinen lo menor posible que se pueda. Este viene en versión básica con vidrios manuales. Un carrito pues también que pueden ocuparlo de uso diario. Particularmente a mí no me gusta mucho el automático, pero hay gente que pues sí les gustan los autos automáticos, ¿sale? Y pues aquí se los enseño. Si quieren venirse a dar una vuelticita al tianguis, aquí los van a poder encontrar de este lado. ¿Cuánto piden por este viejón? Fueron a comer. ¿Fueron a comer? ¿Cuánto lo estaban dando? No sé. ¿Vas a ver? Gracias viejo, gracias. Aquí está otro, no sabe cuánto piden. Y me pareció que dijo 57, ¿no? La verdad es que no sé. Pero dice que no sabe. Pero me pareció escuchar que dijeron que 57, algo así. Este, es 2008, factura original. Pago 2022. Pues quién sabe cuánto piden, ¿verdad? Pero se ve bonito, ¿no? Está bonito. Se ve bonito. Vamos a seguirle, güera, vamos a seguirle. Bueno amigos, vámonos de rápido, antes de que suban la música. Vamos a enseñarles el Ibiza, miren. 2008, único dueño, factura original. De ese, ha todo pagado, hasta 2023, verificado. Quemacocos, bolsas de aire. ¿Está chulo ese? Ahí está el orden. Oh, está bueno. 89, 800. Muy bien, quemacocos. ¿Quieres dejar un número, viejón? Aquí está el número. ¿Tienes un número que quieres dejarle? ¿A la gente? ¿Un número de teléfono que quieras dejarle a la gente? Sí. ¿Qué número es? 55, 39, 92, 72, 31. Vamos a enseñárselo a la gente, ya que te sea una llamada, viejón. ¿Sale? Gracias. Miren, ahí está. Vamos a darle una vuelta para que lo vean. Rapidísimo, rapidísimo a este, a este carro, porque, este. Vamos a cambiar un poquito el audio al micrófono. No, a YouTube. Para ver si reduce un poquito la música. Vámonos de rapidito y si no vamos a montar otro tipo de música, porque ya saben, amigos. Así es de que, pues aquí me disculpen, no se los enseño mucho por la música. Pero ahí está, este viene en versión automática. Y ya les dejaron el número de teléfono. La verdad es que yo lo veo muy bonito el carro. Miren. Está perros y padrísimo, ¿eh? Es color. Como vino, ¿verdad? Color vino, ¿verdad? Vale. Nos vemos, viejón. Gracias. Gracias. Y por acá, amigos, vámonos de este lado para mostrarles cuánto piden por este carrito Matisse. En 2007. Todo pagado, estándar. Enviatado, dirección hidráulica. Excelente manejo. Factura de empresa. 63 mil pesos. Miren, se ve bonito. Esto también se ve padre, ¿no? Miren, ahí está. Ahí está, miren. Fíjame, si no está padre, es versión G2. Y se ve bien el carrito de sus internets. Buenas tardes, ¿eh? Estamos mostrando los carritos que hay en el tianguis, ¿eh? No se preocupen, está bien, está bien. No se preocupen. Está bonito el carro. Se ve muy completo. Quisiera dejar un número, si le quieren llamar. Sí. ¿Qué número es? 55. 55. 39. 39. Sí. 5383, 27. ¿Sí? Hay que le echen una llamada. Está muy bonito. Gracias, ¿eh? Gracias. Miren, amigos, pues ahí si a alguien le interesa. Ahí está, 2007, todo pagado. Es estándar y se ve enllantadito el carro. Gracias. Pues, amigos, miren, por aquí. Y quiero mostrarles este Stratus versión C del 2003, automático, factura original, pagos 2023, llantas nuevas, cámara de reversa, excelente manejo. $54,900 pesos, posible cambio. Y miren, se ve padre, se ve padre el carrito. Aquí no se los voy a mostrar de adentro porque hay gente al interior del carro y están descansando. Entonces, pues nada más por fuerita, ¿no? Chulo carro, ¿eh? Miren, ahí está mi Dodge Stratus del 2003. Y aquí les quedamos a deber, número de teléfono, porque está durmiendo el dueño arriba del carro. No quiero interrumpirlo. Vamos. Qué ironía, él durmiendo y la música, todo lo que da. Bueno, no sé, pero yo también puedo dormir con música. Y mira, este también me parece otra opción, ¿no? Bueno, ¿cómo ves? Ah, sí. $66,800 es el Renault Clio del 2008, factura de empresa estándar, todo pagado, dirección hidráulica, excelente manejo. El precio es a tratar. También se ve bien, ¿no? Ajá. Mira. Se ve bien el carrillo también. Buenas, viejo, buenas tardes. Miren. Ahí está, miren. Ahí está, ahí está también este Clio. Se ve de buen ver, ¿eh? Ahora vamos a ver el interior. Yo me imagino que va a estar bien padre. Sí, está muy bonito. Está muy conservado, miren. Ahí nada más tiene una pequeña quemada de cigarro en el asiento del cotiloto. Pero de lo demás se ve muy bien, ¿eh? Este viene en versión básica, nada más cuenta con dirección hidráulica. Y no creo que traiga aire acondicionado. Creo que este no trae aire acondicionado, nada más cuenta con dirección hidráulica. Son de cuatro cilindros, el famosísimo Renault Leo. Vamos a seguirle, amigos, en la búsqueda de más autos para ustedes en este Tianguis. Oye, también acá hay otro de buen precio, mira. Ahí hay una de $19.500. Y aquí está el Icon de $29.500, factura de empresa. A lo mejor se va a oír el ruido de la música. Esperemos que no se escuche mucho para que vamos a tener que montarle, pues, algo de, no sé, alguna música para que no se escuche tanto, ¿no? Miren, ahí está. Vámonos. Hay que oírle a la música, güera. Ayer no le huíamos, sino que hasta más queríamos, ¿no? Amigos, antes de terminar con este video, vamos a mandar unos saluditos a toda la gente que nos ve a través de este canal. Y no sin antes recordarles que vamos a estar llevando a cabo nuestra rifa antes de que termine el año. Les vamos a estar mencionando en un video cuándo será y se va a llevar a cabo en un en vivo. Recuerden que tenemos nuestros tres premios para ustedes en esa rifa. Es muy importante que nos dejen su nombre completo y de dónde nos miran. Así es de que, mis amigos, vámonos con los saluditos del día de hoy. Quiero mandar un saludito muy en especial para Mireyita Reyes, para la familia Ortiz, para mi seguidora número uno, Sofía Zuleimi, que nos dicen que es nuestra fan número uno. Y ahí les voy a estar dejando un bailecito que hace igual que el del Albert. Y le vamos a regalar una gorrita con mucho cariño a Zuleimi. Y vamos a mandarle un saludito también al señor Pascual Reyes, que nos ven desde Tlanepantla, Estado de México. Y vamos a mandar un cordial saludo también para Juan Flores, para mi amigo Alfredo Paulín, para Diana, para Marco Mendoza, para Hansel Cortés, también para José Hernández, para la viejona Brenda Reyes. También vamos a mandar un saludito para Juan Carlos Mendoza. Vamos a mandar un saludito para Salvador Sánchez Millán, que ya recibió su gorrita. Muchas gracias, viejón. Se te ve padrísima. Y vamos a estar dejando una fotito tuya. Vamos a mandar un saludito para José Contreras Vázquez, para mi amigo Falcón, también para Bad Wolve, y también para mi amigo Alonso, que nos ve desde el hermosísimo Estado de Oaxaca. Así es de que hasta aquí los saluditos, amigos. No les digo adiós, sino que nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho y Dios me los bendiga. Se despide La Guarita TV. Un servidor El Albert. Y bye-bye.